¿Qué es lo que se ha convertido en la comunidad de la comunidad? ¿Qué es lo que se ha convertido en la comunidad de la comunidad de la comunidad? ¿Qué es lo que se ha convertido en la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad? ¿Qué es lo que se ha convertido en la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad? como la que es Morelos en general, somos una comunidad que nos gusta ayudar a los demás sin importar si los conocemos, sin importar si nos caen bien, si nos caen mal. El punto es buscar que todos estemos bien y como si trabajamos juntos todos nos podemos levantar y ayudar. Tengo que agradecer el haber visto el entusiasmo de la gente joven que salió a las calles a entregarse todo, a cargar piedras, a limpiar, a con su juventud y con sus deseos tratar de solventar en la manera de lo posible pues todo lo que estaba ocurriendo y tengo que agradecer ser mexicana y ver este país hermoso ponerse de pie una vez más en búsqueda de ser mejores. Primero agradezco a Dios por la vida, le agradezco a los padres de familia, a mis alumnos, la confianza que han tenido en el tecnológico de Monterrey y a todos mis profesores y colegas les doy las gracias por estar ahí unidos en ese momento tan complicado. En una sola palabra, esta experiencia la describiría como increíble. Resiliencia. Coraje. Aprendizaje. Fortalecedora. Estimada comunidad del Campus Cuernavaca, quiero decirles que me siento muy, muy, muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Sobre todo porque en los momentos tan críticos que vivimos el año pasado siempre demostraron una fortaleza única. De verdad que aprendí muchísimo de lo que es la solidaridad, aprendí muchísimo de lo que es el cariño por todos y cada uno de ustedes. Pero al final de cuentas, esta lamentable experiencia nos ha servido para ser mucho más agradecidos. Mucho más agradecidos con todos y cada una de las personas que vivimos todos los días, deseando siempre que seamos mejores personas. Muchas gracias Campus Cuernavaca por todo lo que nos han dado. Gracias Campus Cuernavaca.